¿Aló? ¿Quién nos llama? Mi Super Jotis. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Te entró fácil. Ay, tú sabes, siempre me entra. Fadilito, Fadilito, y yo feliz con usted. Cata del Lleras en Medellín. Sí, ya. Del Lleras en Medellín. Oye, mi Super Jotis. Sí, cuéntame, amor. ¿Tú de qué pueblo de Antioquia eres? Yo soy de un pueblo muy bonito que se llama Medellín. Medellín. Ay, divino. Qué hermoso. Es el que más me gusta. Muy bello. Ay, bonito, merancio. Don Benancio está aquí. Ay, se parece a mi abuelito. Ay, divino. Sí, muy parecido a su abuelito. Oye, Super Jotis, es que imagínate que hay una tendencia en Twitter. Twitter. Twitter, vale. Twitter, estamos en Colombia. Amor, yo te he enseñado. Se llama Númeral Pueblos de Antioquia en inglés. Y hay unas traducciones, pues así, súper charras, parce. A ver. ¿Quieres que te lea alguna? ¡Claro! Bueno, mira, yo te las voy a leer y tú me dices cuál te parece Blay y cuál te parece Nea. ¿Listo? A ver, Nea. A ver, Nea. Bueno. Está una que dice The Ugly Woman. ¿Sabes qué pueblo es? ¿Ugly Woman? ¿El Bagre? El Bagre. Me parece. Ese, por ejemplo, me parece Nea. Nea, sí, sí. Es Nea. El Bagre. Mira, Otomán puso el municipio de Beautiful, es decir, el municipio de Bello. Ah, ese está muy bien, ese está muy cute. Ese es un poquito play. Sí. Otra dice Open Here. Ese es Abre Aquí. Abre Aquí, claro. Ay, ese está súper play. ¿Sabes cuál es? Medicine. ¿Medicine? Remedios. ¿Remedios? Remedios en Yorkia. Sí. ¿Esa cómo está? Play o Neo. Esa está play. Esa está súper play. Hay otra que es Getaway. ¿Cómo? Ay, pero ¿por qué me lo quitaste? Esa es la most play. Apartado. Apartado. Ay, ese era de los últimos porque era de las most plays. Sí. Pero bueno, hay otra que se llama... No, déjala a ella, déjala a ella. No le dañes el libreto a ella. Pues es que él ha venido tanto a Camadegine y pasa tanto tiempo conmigo que ella sabe hasta lo que yo voy a decir. Ah, bueno. Pero bueno, hay otra que se llama Afro River. Esa es Río Negro. Afro River. Esa me encanta. Hay otra hoties que es Sara Love. O sea, Sara Goza. Ah, muy bueno. Me encanta. Sara Joy. Esa también puede ser. Hay otra que se llama Port Wings. No. Esa es Puerto Triunfo. Ah, mira tú. Party, mira, esa me encanta. Esta es súper buena. A ver. Se llama The Painted Girl. La pintada. La pintada. Claro. Ah, muy bien. No, no, no. Eso es lo más play. Jody. Señora. Te digo el último antes de que me hagas la promo del especial. A ver. Yo sé promo a mí, listo. ¿Quieres promo? No, pues promo todavía. ¿No quieres hoy? Espérame. No, hoy no. Espérame un momentico, yo termino. ¿Sabes cuál es? They are, they are. ¿De qué qué? They are, they are. No. Son son. Son, son. Son, son. Muy bien. ¿A Nori cómo se dice? ¿A Nori? No. Ah, I know, I don't know. I know, I don't know. No, no, I don't know. ¿Y cómo se dirá Necocli? Ah. Pues Necocli. ¿En inglés? También. Ese nombre es inglés. Yo lombo, I lombo. Necocli town. Yo lombo, I lombo. Bueno. Hay otra que es cañas gordas y es Pat River. Ay, muy bien. Eso es buenísimo. Bueno. Bueno, niños. Bueno, niña, muchas gracias. Buscan Twitter. La tendencia se llama Pueblos de Antioquia en inglés. Y ya sabes, hay unos superblades y otros muy neas. Un besito. Un besito. Muchas gracias. Gracias por...